Yo soy el mendigo del Doxius, vivo debajo del puente de hormigón y soy feliz. Hoy el sol brilla, quince de mayo, y yo sentado al final del río Achuelo, lo soy feliz. Las palomas vuelan de fábrica en fábrica, y el río de aceite parece contento. Como el mar negro de mis libros de historia, yo conozco la historia del Doxius industrial, yo fui obrero de la sede. Yo soy el mendigo del Doxius, y conozco el fin del Riachuelo. Allí están los ríos, llenos de basura, volcándose hacia el mar. Yo soy el mendigo del Doxius, donde está la nafta y el petróleo. Allí están los ríos, llenos de basura, volcándose hacia el mar. El mar forma erizados caminos, mágicos debajo del mar. El mar no canta, su canto en cantares de mar. Una mariposa blanca, se ha posado más blanca. Yo soy el mendigo del Doxius, y conozco el fin del Riachuelo. Resplandecerá el sol, el planeta, montañas de dorado y lejos. Voy a recordar una canción del primer long play que grabé en el año... ...el año 24, 1924. Que se llama Esto va para atrás. Yo no pretendo que piensen como yo... ...y yo tampoco los quiero convencer. Pero algún día, yo tenía que explotar... ...y decirle... ...que esto va para atrás. Muchos de ustedes, no pidieron nacer. En este mundo, que es frío y cruel. Si por mi fuera, los haría volver. Y esperar, mil años para nacer. Y a nuestras madres, no podemos volver. Ellas dirán... ...hijo que... ...hijo que... ...que puedo hacer. Ahora me acuerdo... ...este mundo... ...también la rompió. ...que tampoco... ...que vieron nacer. Todos nacemos... ...y todos morimos... ...y todos morimos. ...y yo me acuerdo... ...y yo me acuerdo... ...de poder vivir. ...y yo me acuerdo... 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 Y vamos a hacer un tema que se llama Estoy atrapado por el rock and roll Arriba Estoy atrapado por el rock and roll Vamos, todo mundo Estoy atrapado por el rock and roll Dale Estoy, estoy atrapado por el rock and roll Estoy, estoy atrapado por el rock and roll Dale Estoy, estoy atrapado por el rock and roll Estoy, estoy atrapado por el rock and roll Voy por la calle de la gran ciudad Se no ci venía, aquí para allá Voy por los pueblos de la antigüedad Voy por los pueblos de la antigüedad Sábado, noche Lo vino del rock and roll Porque estoy, estoy atrapado por el rock and roll Estoy, estoy atrapado por el rock and roll Yo voy por las calles de la gran ciudad De noche y de día, aquí para allá Voy por los pueblos de la antigüedad Sábado, noche Lo vino del rock and roll Y subo al escenario Hola, ¿cómo están? Y subir, bajar y vuelta a empezar Y porque estoy, estoy atrapado por el rock and roll 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 Porque es sábado por el rock and roll Porque es sábado la noche Yo, ¿qué puedo hacer? Lo gastaré por ahí La invitaré a salir Yo voy a recorrer la ciudad Como yo Soñé Sábado a la noche Sábado a la noche Ya doblé Y mi dinero Yo me doblé Mi madre me dice Ven, quédate Sábado a la noche No me quedaré Voy a estaré por ahí La invitaré a salir A recorrer la ciudad Como yo Soñé Si no lo saben yo trabajo En un bar de hordaleza Soy el caballero Que te ponen la cerveza Trabajé en la semana Y esa es toda mi riqueza Y el sábado a la noche Me lo gasto Lo gastaré por ahí La invitaré a salir A recorrer la ciudad Como yo Soñé Sábado a la noche Sábado a la noche Todo el mundo dice Sábado a la noche Sábado a la noche Aún el sábado a la noche Yo ya cobré Yo ya cobré Yo ya cobré Sábado a la noche Sábado a la noche Sábado a la noche Aún el sábado a la noche Sábado a la noche Sábado a la noche Sábado a la noche Ahora es sábado a la noche Yo ya cobre, cobre, cobre Sábado a la noche 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 Sábado a la noche